Mi patria Tierra de campos abiertos, sol en la frente, no olviden sol en la frente Por ahí piensan distinto, su misma gente, son libres su misma gente Más si un gringo se atreve, todos presentes, somos de sangre caliente Soy surelo señores, y ese es mi orgullo, es claro que ese es mi orgullo Con algo de Tíngolo, Agual y Yuyo, Tíngolo, Agual y Yuyo Mi nombre poco importa, soy guitarrero, sin lujo soy guitarrero Más si un gringo se atreve, todos presentes, somos de sangre caliente Traecharme La Hasler La Hasler ». Traecharme